A veces se me acuerdo, mamá. Y le dijo, es que no hay una de ellas. Sí, no, sí, no hay una de ellas. Ya, pues, no hay una de ellas. Yo soy contigo, para cuidar. Sí, te diste, te diste, te diste, por la verdad, vamos. Segundo y nueve segundos, no está la razón. ¿Sabes de ella? ¿De dónde sacaste a esa vieja? ¿Dónde la conociste? ¿A no era de la hermana de Verónica? Ella está en la vida, solamente un par de veces. ¿Sóltame un poco tiempo? ¿Cuál corto? Dice que no le trató de matarme. ¿Cuál corto? ¿Cuál corto? ¿Quién le dijo? Nada más habla en China. De madre, porque si no, se van a ir a la China. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que yo quería. Nada más puede ser más. ¡Atención, Caimán! ¡Cara! 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 No sé, tiene que hacer algo para sacarte las cosas. ¡Mírame por qué ganar! Es un pinche drink, hombre. Entra derechito en el infierno. ¡Suscríbete al canal!